que estas vacunas que estamos aplicando son absolutamente seguras y eficaces. Sí, gracias Nicolás por permitirnos a nosotros como entidad oficial de la salud en el país aclarar a la gente. Yo entiendo la preocupación natural, la población al escuchar esto y al ver este escenario sin la información adecuada, es natural que tenga miedo. Entonces, yo estoy aquí precisamente no solo para aclarar, sino para pedir la calma y poder garantizar nuevamente con un mensaje oficial de gobierno que estas vacunas que estamos aplicando son absolutamente seguras y eficaces. Quiero explicarte un tema que no es nuevo, que se ha tratado de explicar ya anteriormente porque esto es motivo de debate en todo el mundo y que quizás ha faltado difundir y comunicar mejor a la población y ha generado esta desinformación que, ojo, si no lo manejamos bien, puede ser más letal que el propio virus. Puede causar más muertes, puede causar o costar vidas si no manejamos la información. Las vacunas, Nicolás, tienen una situación excepcional en el mundo de la medicina que pueden extender su vida útil. Y esto se ha dado en todas las vacunas que han existido. Obviamente han pasado un proceso de investigación por años y no olvidemos que la vacuna del COVID fue fabricada en medio de una emergencia mundial que obligó incluso en su momento a reducir los tiempos de investigación. Finalmente, los resultados han sido favorables. Las muertes han disminuido. La protección hoy de la vacuna es indudable. Es algo que está consensuado científica y académicamente en el mundo. Por eso vemos la reducción absolutamente grande de la letalidad, de la mortalidad y de las presentaciones graves de esta enfermedad. Aquí lo que pasa es lo siguiente, Nicolás, y transmito a la población esta información. Una vacuna que nace en ese escenario de guerra, obviamente, acortando los tiempos de investigación, es de obligación poner una fecha tentativa de vencimiento. No olvidemos que las vacunas tienen un periodo de investigación que dura muchos años. Y esta enfermedad, Nicolás, déjame te responde. Esta enfermedad recién tiene tres años en el mundo. Entonces, en el momento que se fabricaron, se fabricaron con una fecha de vencimiento tentativa. Y lo que sucede, y no es solo en el Perú, ojo, esta vacuna sí con estas salvedades de extensión de uso, se están usando en todo el mundo, en Estados Unidos, en todos los países. ¿Cuántas de estas vacunas tenemos? Es verdad que hay dos millones, tres millones, cuatro millones. ¿Cuántos millones de vacunas con la fecha vencida tenemos? Mira, en total tenemos tres millones de vacunas equivalentes, y un buen porcentaje, creo que es 80%, están o vencidas o cercanas a vencerse en el papel, pero todas, absolutamente todas, en 100%. Pero, ministro, el problema es que en este tema es muy importante, y nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo por que sea así, así como hay locos que vacunan, yo soy loco a favor de las vacunas. Si yo me he vacunado acá, y puede dar fe la gente del Ministerio de Salud, que yo he promovido personalmente la vacunación, vacunar no me en vivo, para predicar con el ejemplo. Pero es muy importante que la información salga del propio ministerio. Es decir, si tienes un problema, has comprado vacunas, están en el límite de la fecha de vencimiento, pero el laboratorio considera que es posible usarla seis meses más, se lo dices a la gente. No la gente se entera a la hora que se va a vacunar y se asusta cuando ve la fecha. Es probable que el personal de salud no haya tenido la sutileza de haber informado, y eso está mal, pero nosotros como institución ya, incluso hemos ido al Congreso a poder con Dijemita aclarar este tema, porque vuelvo a repetir, la extensión de vida útil de la vacuna se está dando en todo el mundo. Estas vacunas se están usando en todo el mundo. Yo mismo me he vacunado con la refuerza evivalente junto a mis colegas hace poco, con estos mismos lotes. Mira, producir una vacuna, Nicolás, pasa por un riguroso proceso de estudio y de validación de la estabilidad. Estas empresas que han producido estas vacunas están obligadas, según los órganos reguladores, a validar esa estabilidad cada cierto tiempo. Y en caso de los lotes que nos han vendido a nosotros y que se han vendido en todo el mundo y que se vienen usando con esta extensión de uso, han demostrado la estabilidad y la validez, la seguridad de estas vacunas luego de la fecha de vencimiento. Y la extensión de uso se puede prolongar hasta 18 meses. En este caso, lo prolongan en la mayor parte de los lotes por seis meses y en algunos por un año. Y en función a eso, nosotros hemos sacado documentos oficiales del Ministerio de Salud donde dice, esta vacuna tiene su vida de extensión de útil, su extensión de vida útil y está absolutamente segura. Ahora, la pregunta de fondo, en realidad, más allá de esto de los lotes vencidos, es por qué no tenemos la vacuna monovalente todavía. La tenemos ya, Nicolás, y te cuento esto. Mira, lo tenemos ya hace algunos días. El tema es sencillo. Ha salido una nueva vacuna, que es la vacuna monovalente adaptada, ¿no? Que en realidad es una nueva versión de las vacunas y que se están ofreciendo como una alternativa, lo cual no significa que esta sea mejor que la otra o que descarte el uso de la otra. No, pero claro, pero ministro, claro que sí. En Estados Unidos, desde septiembre del año pasado, la única vacuna que se aplica es la monovalente. La bivalente no la encuentra en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya no cubre las nuevas cepas, porque ese es el sentido de las nuevas vacunas, como en el caso de la influenza. Si usted se pone la vacuna del año pasado, no le va a cubrir contra las nuevas variantes que tiene la influenza este año. Ese es el sentido de las nuevas vacunas. Sí cubre las vacunas que usamos, y eso lo ha dicho la OMS, mira, Nicolás, sí cubre todas las variantes que tenemos nosotros en nuestro medio. Aquí la OMS, y te voy a alcanzar, claramente dice que la vacuna que nosotros usamos, la bivalente, cubre para todas las presentaciones que tenemos de linajes aquí, las variantes de COVID, y además dice claramente aquí que cubre sobre los casos graves, y protege contra los casos graves y contra la muerte. Entonces, sí se están usando. En Estados Unidos también hay estados que se están usando la bivalente. No está sacada del mercado, no está vetada esta vacuna. Al contrario, en todo el mundo se sigue usando bivalente. Obviamente, esto va a pasar en el futuro normalmente. Los virus mutan, y entre estas mutaciones y apariciones de nuevas cepas, hay algunas que pueden terminar siendo resistentes, o que no tienen efecto con este tipo de protección con estas vacunas, y aparecen nuevas vacunas en el país. Sí, pero eso, ministro, discúlpeme, pero eso no es exacto. Es decir, la vacuna bivalente cubre contra, digamos, la cepa original y las nuevas cepas que surgieron hasta el año pasado relacionadas con el Omicron. Luego han aparecido nuevas variantes, y por eso es que es necesario una nueva vacuna que es la monovalente, y esto es un informe del Jackson Memorial, que es una de las instituciones médicas más importantes de los Estados Unidos, basado estrictamente en información de la FDA, donde te dice la única vacuna que se aplica en Estados Unidos es la monovalente, ya no tiene sentido ponerse la bivalente porque no te protege contra todo aquello que sí te protege la monovalente. Es decir, yo no sé por qué es tan difícil aceptar en Chile, ministro. Desde noviembre están aplicando las monovalentes. Es decir, eso es lo que debíamos estar haciendo nosotros y no lo hemos hecho. Y eso es responsabilidad de alguien. Alguien no ha hecho su chamba. Alguien no ha hecho su trabajo y usted debería estar preocupado por eso. Mira, nosotros en el Ministerio de Salud tomamos decisiones en función a evidencias científicas y en función al bienestar de la población. Las instituciones oficiales, OMS, OPS, como te estoy demostrando, garantizan la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Nosotros tenemos la plena seguridad que por la información técnica científica que manejamos, que las variantes de virus de COVID que tenemos hoy, básicamente la mayoría son JN.1 y XBB1.5, que son variantes muy contagiosas, que rápidamente se diseminan. Gracias a Dios son menos mortales que lo que normalmente se podría pensar. Pero estas dos variantes, que son las que mayormente, todas descendientes de Omicron, sí son protegidas por la vacuna mi valente. Pero el tema es, y nosotros hemos tratado de ser muy didácticos con esto, porque creemos que es nuestra responsabilidad, lo que nosotros hemos dicho acá es, la vacuna que deberíamos estar aplicando no sea la monovalente, no la tenemos. Y ahí habría que cortarle la cabeza a alguien, es mi opinión modesta, personal, mi opinión, simplemente. Porque creo que en estos asuntos no se puede jugar con la salud de la gente. Tenemos la vacuna vivalente, ya. La vacuna te protege de que te contagies, no. Si estás vacunado con la vivalente, te puedes contagiar con las nuevas cepas, no te va a matar. De eso sí te protege, no te vas a morir. Pero no te protege del contagio, lo cual es un problema. Sobre todo si en el mercado existe una nueva vacuna que sí te protege contra el contagio, que es la monovalente. Eso es lo que deberíamos tener, ministro. Usted debería, en vez de mirarnos a nosotros y pelearse con nosotros, mirar hacia el ministerio y jalarle las orejas y decirle al ministerio, oiga, ¿quién es responsable de que los chilenos tengan vacunas monovalentes desde noviembre? Y nosotros no, si nosotros le estamos ganando la mano a los chilenos en todo. Entiendo tu preocupación y tu comunidad, pero yo te quiero aclarar algo, Comín. Ninguna vacuna protege contra el contagio. Si el contagio es algo, es un virus que te llega, o sea, ni que te pusieras una protección capsulada para que no te llegue el virus. Ninguna vacuna te protege contra el contagio. Las vacunas en todo el mundo, ¿qué es una vacuna primero? Eso tenemos que explicarle a la población. La vacuna no es más que el virus atenuado. Es como si yo te pusiera a boxear con un boxeador, tú eres boxeador, y el boxeador del frente es fuerte, te va a matar. Entonces yo veo, digo, pucha, este boxeador le va a dar de un solo uno, no queda a Nicolás, lo mata. Y yo le amarro las manos a ese boxeador, y lo mando al ring contigo para que no te mate. Y tú te vas a reír del otro, porque como está amarrado en las manos, le ganas. Eso es la vacuna, un virus atenuado en su capacidad patógena, y no te protege obviamente de la infección, pero te permite que el ser humano desarrolle defensas, inmunidad, anticuerpos, para que lo venza. Si ese virus no viene atenuado, viene directo, ese virus me va a matar. Pero si viene atenuado, eso es la vacuna, entonces va a evitar que me mate, y yo con mis defensas le gano. Bueno, entonces, sí protege, y eso quiero dejarlo claro, y mira, Nicolás, para tu tranquilidad. Hoy hemos pedido, uno, información oficial a la OPS, OMS, para que a la brevedad posible aclare este tema, porque si seguimos con esta desinformación, esta desinformación va a matar más que el virus. Entonces, hoy... No, pero por eso tenemos que ponernos de acuerdo, y los medios de comunicación cumplimos. Nosotros el mensaje que hemos estado dando acá es el siguiente, ya no estamos en una pandemia, esto es una endemia, esto es como la influenza. Así es. Entonces, hay que vacunarse. La vacuna que tenemos actualmente no te protege el contagio, pero te protege de las formas graves de la enfermedad. ¡Vacunense! ¡Vacunense! Es su responsabilidad. Esa es la campaña que estamos haciendo. Uno, en segundo lugar, volteamos hacia el Ministerio de Salud y le decimos, no voy a usar los términos que suelo usar, a veces que se me sale el indio que llevo dentro, pero hay que cortarle la cabeza a alguien. Oigan, por Dios, ¿por qué los chilenos lo tienen desde noviembre y nosotros no? No. Y estuvieron negociándolo desde septiembre y canjearon su bivalente por monovalente con los laboratorios. Eso hemos hecho nosotros. La vacuna la tenemos hace unas semanas acá. Lo que tenemos que hacer, como todo país serio y responsable, con los órganos reguladores, uno, verificar esa llegada y ese lote que llega, dos, sacar las normas y sacar las directivas internas. Nosotros no vamos a hacer un copy-pega de Estados Unidos. Ojo, cada país tiene sus condiciones suigéniles de presentación. Los virus que afectan allá no son los mismos virus que afectan acá. La respuesta de cada paciente es distinta y mucho más la respuesta de un paciente del hemisferio sur por el hemisferio norte. Aquí tenemos ahora 1.3 millones, o sea, 1.300.000 dosis de esa vacuna monovalente adaptada, que es una... Ah, ya, monovalente. Pero no lo sabía el viceministro Peña. Cuando yo he hablado con el viceministro Peña el día que conversé con él, creo que ha sido el jueves de la semana pasada, me dijo que estaba en proceso de negociación. No dijo que estaba acá. Mira lo que hemos hecho, para que la población entienda, Nicolás. En épocas de pandemia, y ustedes han sido testigos, se compró indiscriminadamente la vacuna. La desesperación, época de guerra, a veces ni habían y tenías que pelearte y lo que había chapabas el mercado. Se compró más vacunas de lo necesario y se pagó adelantado. Ese es la cruz de realidad. Y no lo cuestiono porque eran momentos de terror. Finalmente, se pagó adelantado a las empresas y ellas quedaron en entregarnos progresivamente vacunas. Sin embargo, pasaba el tiempo y nos decían, les mandamos más vacunas, pero si todavía no terminamos las que tenemos, almacenarlo a las vacunas, cuesta carísimo, son condiciones especiales de almacenamiento y distribución. Entonces, no me manden las vacunas. Si aparecen nuevas vacunas, me mandan las nuevas. Y eso es lo que hemos hecho. Oye, ya te hemos pagado por la vivalente, por favor. Ahora que ya están circulando las nuevas, pásame. Ya nos pasaron y un millón trescientos mil tenemos de aquí. Y en estos días, yo creo que máximo 15 días, debemos tener aprobada la directiva para que se comience a usar. Y en esa directiva nos dirá, con estudios científicos, por favor. Claro, pero igual, 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 ministro, tienen que jalar orejas. Porque si en septiembre en Estados Unidos ya estaba aprobada y aplicándose la monovalente, y en Chile desde noviembre del año pasado, eso quiere decir que ha habido todo un proceso en el cual han evaluado la información técnica y científica sobre la vacuna y han hecho los procedimientos de legalización para la aplicación en el Perú, que recién lo vamos a hacer a nosotros. Vuelvo a repetir, no vendamos el concepto de que una vacuna, porque es la nueva que ha llegado, es mejor y desterra la otra. Es como te compras un celular. Pero es que sí es mejor, pues. Escúchame, no. Yo soy casi un doctor en vacuna, yo me pongo toda la vacuna. O sea, uno se pone la nueva vacuna porque cubre aquellas variantes, e incluso en algunos casos sepas que la anterior vacuna no cubre, porque el virus va mutando. Te comienzo a decir por eso, la Organización Mundial de la Salud dice bien claro que la vacuna de bivalente sí es segura, sí es eficaz y protege contra las formas graves y la muerte. Entonces, ¿por qué es falso que Estados Unidos diga, ya está prohibido esta vacuna? Que se agoten las dos, por ejemplo, si a nosotros se nos agota la dosis de bivalente, que es segura, y queremos adquirir la nueva, pues adquiro la nueva. No significa que la anterior presentación es como si tú tienes tu Samsung S23 Pro, y tienes la anterior. No, es que si hay una... Pero, ministro, si hay una diferencia. O sea, el sentido de la elaboración de nuevas vacunas es que te protegen contra aquellas variantes y cepas que la anterior no te protege porque el virus va mutando y evolucionando. O sea, vas en una continua guerra contra el virus que va mutando y tú que vas dándole protección a la población. Ese es el sentido de la nueva vacuna. Vamos entonces redondeando la idea. Los virus que existen actualmente aquí en el país, básicamente, y que están bien identificados, que la gran mayoría son la JN.1 y la XBB1.5, sí son virus... Mire, quiero terminar esta... Tenemos que ir a la pausa. Sí protege contra este virus la vacuna de bivalente. Pero fíjense lo que dice la FDA de los Estados Unidos. La vacuna monovalente se basa en una variante llamada XBB1.5. Será la única vacuna contra el COVID que estará disponible este otoño. Está hablando del otoño en Estados Unidos. Es decir, la única vacuna que hay en este momento en Estados Unidos es la monovalente. La otra ya no se aplica porque está desfasada. No dice en ninguna parte que está desfasada. El que yo tenga la única, se me agota ahorita una y me queda la única y tengo el mercado. Pero es que es muy peligroso que usted diga eso, pues, ministro. Es como que me diga, ponte la vacuna contra la influenza del año pasado que te va a proteger este año. No te protege porque te vas a contagiar de la influenza. No, es que, mira, los virus... Tenemos que ir a la pausa... O me linchan, ministro, está buena esta discusión, pero tenemos que ir a la pausa. Además, voy a aprovechar para convencerlo en la pausa comercial. Regresamos, estamos en el sitio. Estamos en exitosa la voz que integra el Perú 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, de esto se hablemos claro. Está con nosotros el ministro de Salud, César Vázquez. Y yo quería ir sacando... Exitosa. Para terminar este tema de las vacunas, conclusiones. Tenemos en este momento en el Perú disponible la vacuna vivalente. Así es. La vacuna vivalente es una vacuna que te protege contra las formas graves de la enfermedad y, sobre todo, contra la muerte. Así es. Esa es la vacuna que tenemos. Hay que usarla. Y es absolutamente irresponsable que la gente, sobre todo los mayores de 60 años y las personas vulnerables, no estén vacunadas porque deberían estar vacunadas. Y hay que hacer algo desde los medios de comunicación de todos lados para hacerlo. Uno. Número dos. Y hay un tema con el vencimiento. Ya aclaró el ministro que esa fecha tiene una validación por lo menos de seis meses más de vigencia. Por lo tanto, si la fecha dice vencida desde diciembre, la puedes usar seis meses después. ¿No es cierto? Hasta mayo. Uno. Dos. Hay una nueva vacuna en el mercado que es la monovalente, que es la que tenemos que usar lo antes posible. Yo creo, ministro, que usted tiene que cortar cabezas ahí porque alguien no ha hecho su chamba. En fin, es una discusión aparte. ¿Desde cuándo se va a aplicar la vacuna monovalente? Ok. Se está haciendo la directiva porque nosotros tenemos que sacar los protocolos para uso. Lo más seguro, porque lo que se está encaminando en esa línea, es que esta nueva monovalente adaptada se use básicamente para los grupos de mayor riesgo. Tenemos un millón trescientos mil vacunas ya aquí en el país. Se van a orientar seguramente para estos grupos de mayor riesgo. O sea, personas de 60 años, mayores de 60 años. De 65 años. 65. Así es. Y vulnerables. Y gente vulnerable. Mira, todos los fallecimientos que hemos tenido ahora, hasta ahora, Nicolás, y por eso es importante que la gente se quede con la idea que la vacuna que hemos usado sí sirve. Mire, todos los muertos, prácticamente todos, no, no, prácticamente todos, han tenido un factor de riesgo grave. O han sido muy ancianos, la mayoría son adultos mayores, o han tenido enfermedades crónicas severas que han estado ya deteriorados fuertemente en su salud. Y el COVID ha sido simplemente la gotita que derramó el vaso. Detonante. Mira. Pero no estaban vacunados o no tenían completo su esquema de vacunación. Así es, no tenían completo su esquema de vacunación. Mira, en épocas de pandemia teníamos, en promedio, en primera y segunda ola, hasta dos mil muertos semanales. La máximo punto, llegamos a cuatro mil quinientos muertos semanales. Hoy tenemos once muertos semanales. No, 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 no significa que no nos duela cada muerto, pero son gente que ya está muy deteriorada, que estaba con otra enfermedad grave y le cae encima el COVID y fallece. Entonces, sí está demostrado que nuestro país, el uso de nuestras vacunas ha protegido. Sigamos. Pero eso está claro, considerando además las condiciones del sistema de salud, la vacuna termina siendo la principal arma de protección. Sigamos en ese camino. En los próximos días sale nuestra directiva y estas nuevas vacunas las vamos a orientar a estos grupos de mayor riesgo. Los demás pueden seguir vacunándose tranquilamente con la vacuna bivalente, que vuelvo a repetir, los países que ya no lo están usando es porque ya agotaron su stock. ¿No es cierto? Lamentablemente aquí no ha habido una cantidad suficiente, una demanda adecuada de personas que busquen la vacunación a pesar que hemos ofrecido la vacuna porque no hay cultura de prevención. Y tal vez la estrategia tiene que acentuarse. Nosotros hemos seguido no solo esta campaña durante años, hemos seguido la campaña de vacunación. Yo me he vacunado contra todo, contra todo. Pero lo que voy es a lo siguiente. Yo creo que ustedes tienen que revisar una estrategia donde ya no esperen que la gente venga, sino hay que ir a buscar a la gente. A los centros de trabajo, a los centros de... Créeme que hasta en la playa estamos ahora vacunando. Hemos tenido puntos de vacunación que han estado vacíos por meses. A raíz del aumento estacional que ha habido en estas fiestas por cambio de estación, ha comenzado a mejorar la fluencia de gente y es el camino. Seguramente con el tiempo la vacuna va a ser una vacuna regular. Cada año hay que ponerse. Cada año, de renovación anual. A eso tenemos que acostumbrarnos. Creo que nos falta mejorar la cultura preventiva. Ahora, hay un asunto más, ministro. Yo cargo desde hace cuatro días que empezó toda esta controversia con mis mascarillas en la mochila. Es importante. Y yo soy una persona... Yo tengo 70 años, ministro. Soy hipertenso. Soy una persona de riesgo. Si voy a un lugar público, voy a tener que ponerme mascarilla. O sea, es incómodo, pero te tienes que poner mascarilla si quieres protegerte. Y eso es lo que tendríamos que... Que eso ya no depende además del Estado, porque en España se está discutiendo, por ejemplo, en este mismo instante, la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los centros médicos, o sea, hospitales, clínicas, consultorios e incluso en la farmacia, porque lo que dicen es que las personas que van a la farmacia pueden estar contagiadas. Entonces, tú en España, me imagino que esto va a ocurrir a partir de esta semana, va a ser obligatorio. Pero más allá de la obligatoriedad que puede establecer una autoridad estatal, es la responsabilidad del propio ciudadano de cuidar su vida, ¿no? Así es, así es. En los hospitales es mucha mayor la necesidad, obviamente, básicamente porque ahí la gente que está en el hospital son gente que tiene deteriorada su salud, sus defensas están disminuidas por el estrés, por la propia enfermedad de fondo que lo lleva. Y entonces, uno que viene sano trayendo el virus los puede complicar y los puede hasta matar. Entonces, está bien que en los hospitales se exija el uso de mascarillas para los que visitan los hospitales y obviamente en la sociedad, en el día a día, es responsabilidad también de los ciudadanos. Ahora, ministro, hay otros temas que son relevantes de tratar. Uno de ellos lo ha revelado el exministro, por lo menos para mí, ¿no? Yo regresé de unos días de descanso y me encontré con una publicación de Víctor Zamor, el exministro de Salud, que hacía una pregunta que a mí me parece absolutamente razonable. El Cenares había ejecutado alrededor del 65, 67% de su presupuesto anual el 29 de diciembre y el 31 de diciembre había ejecutado el 97%, o sea, en 48 horas el Cenares ejecutó más del 30% de su presupuesto anual. Entonces, ¿cómo es posible que en dos días hagan lo que no hicieron en meses o a lo largo de todo el año? ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Es un milagro. Para eso somos gestores. Hay estrategias. Obviamente, en el último año nosotros teníamos deudas en regiones y compras que a través del sí se podían hacer, se ha transferido ese dinero y se ha ejecutado y se han podido terminar con una ejecución de 96%. ¿Pero es una ejecución real? Sí, claro. No, es una ejecución real porque ¿qué hicimos? A ver, hospitales tienen deudas en pago de medicamentos que están comprando. Sí, tenemos deudas en esto. Ya, le vamos a pagar esas deudas. Se pagaron deudas en regiones. Este año no vamos a esperar que eso suceda. No deberíamos tener deudas. Vamos a planificar mejor. Por favor, no olvidemos que yo asumí a medio año, el 19 de junio, y donde ya prácticamente la mayor parte de los presupuestos están comprometidos. Pero algo tiene que estar ocurriendo porque uno de los mensajes terribles que nos dejó la pandemia fue la gravísima crisis de nuestro sistema de salud. O sea, el pésimo estado del primer nivel de atención, pero además un problema de gestión de los recursos. Y una de las señales de este mal manejo de los recursos era el desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de reactivos. O sea, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Y qué se va a hacer para corregirlo? Para que no te pase que a veces vas a un centro médico y ni para nada lo encuentras. Por eso, ahora tenemos las compras corporativas a gran escala que el Senares va a hacer con la reingeniería que hemos hecho en Senares. Yo creo, confío en que este año va a ser mucho mejor, pero además tenemos la oportunidad y la posibilidad de que las regiones hagan sus compras directas. Y nosotros estamos en permanente coordinación. Por ejemplo, mañana tenemos, hoy comienza, perdón, en Chiclayo, el Consejo Intergubernamental de Salud. La CISI. ¡Exitosa! Este consejo reúne a los gobernadores y a los directores regionales de salud con nosotros. Nosotros estamos proponiendo, impulsando, el Congreso nos está ayudando en esto, ojalá se apruebe pronto, que fortalezcamos el rol rector del ministerio, porque hoy por hoy el ministro solamente tiene poder de mando en Lima. Se va a Callao o cualquier otra región, si quiere le hacen caso, si no, no. Se cruza la avenida Venezuela y allá no manda, como decía alguien. Se acabó el ministro. Sin embargo, cuando las cosas van mal, toda la culpa es para el ministro. Entonces, lo que estamos impulsando y el Congreso nos está apoyando ahora es que si bien nosotros no podemos poner a los directores regionales, sí podemos exigir con una ley requisitos mínimos para que no vaya a ser director regional el que cargaba fiches en la campaña del gobernador. ¿Qué es lo que pasa? Así es. Si no, que vaya gente preparada con un perfil mínimo. Y segundo, que nosotros como ministerio podamos evaluar sus cumplimientos de indicadores. Claro, pero ministro, a eso habría que agregarle que por qué hay que cambiar a los directores cuando cambia el gobernador o cuando cambia el ministro. O sea, supuestamente deberíamos tener políticas de Estado de largo plazo y funcionarios que han sido nombrados en entidades técnicas tan especializadas como esta, que están ahí por sus méritos, su trayectoria, su honestidad en el manejo, su experiencia, etcétera, por cualquier cosa menos que por razones políticas. Entonces, pueden cambiar los ministros, pero los funcionarios de las entidades claves deberían permanecer en función a sus capacidades y la calidad demostrada. Precisamente, Nicolás, este proyecto lo que propone es lo siguiente, ¿no? Que los directores regionales sean evaluados cada cierto tiempo, un periodo que puede ser seis meses o un año, y si están cumpliendo sus indicadores, continúen. No los saquen solo por cuestiones de decisión política. Y si no están cumpliendo, también tengan que irse. Que el ministerio pueda proponer su remoción, si es que no cumplen los indicadores, coberturas de vacunación, ejecución de gasto. Tiene que haber una mayor participación del ministerio como rol rector en las regiones, y eso estamos promoviendo. Por eso mañana, por indicación de la presidenta Boluarte, hemos convocado a todos los gobernadores y a todos los directores regionales, hoy y mañana, perdón, yo voy mañana a clausurar el evento, y en esa línea estamos trabajando de manera articulada, y nos corresponde a nosotros liderar esta articulación. Claro, porque, o sea, nosotros hemos hecho acá una campaña de meritocracia versus dedocracia. Es decir, que lo que tiene que ocurrir es que los directores de salud, por ejemplo, que es igual que los directores de los hospitales, ministro, ¿cómo es posible? ¿Es un puesto de confianza el director del hospital? ¿Cómo se ha visto eso? O sea, eso no debería ocurrir. O sea, no importa quién tenga la conducción política, estas entidades deben funcionar, insisto, con el criterio de la meritocracia, la calificación y la calidad para el ejercicio de la función. Si fallas, te sacan, pero te sacan porque falla, no porque cambió el gobernador o el ministro. Así es. Porque así no tenemos continuidad. Para pensar en meritocracia, lo primero que se tiene que exigir es un perfil mínimo, pues, o sea, una experiencia necesaria, básica, previa, una capacitación, una acreditación profesional de estudios de posgrado, y ese perfil mínimo debe exigirse para no poner a cualquier persona en el caso. Pero de ahí ir a concurso, pues, ministro. No que cumplido el perfil, el ministro, el gobernador, decide no, el concurso. Eso es debatible. O eso es pedir demasiado ya. Es debatible, miren, las UGELs en educación se hicieron, no ha mejorado mucho la cosa. Entra por concurso el director de UGEL, como entró por concurso, dice, bueno, no todo concurso también mide necesariamente la capacidad. A veces entra gente que puede ser muy capaz, pero por ahí tiene otras debilidades éticas, morales, y complica la relación entre funcionario que ganó por concurso y gobernador de turnos, entran en pleitos, juicios lo reponen. Ese problema también ha generado más dificultades que soluciones. Puede debatirse. Lo que no admite debate es que se tiene que ver un perfil mínimo, porque si no estaríamos poniendo a cualquier principiante en cargos que son muy delicados, y eso no es bueno. Entrevisté a Óscar Huarte, exministro de Salud y funcionario actualmente, entiendo, tiene a su cargo una... Sí, director de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y lamentablemente dedicamos más tiempo del necesario a hablar solamente del tema de la vacuna, para esclarecer esto y reiterar el mensaje claro a la gente, de que tiene que vacunarse para estar protegida contra las formas graves, incluso contra la muerte, es lo que hay que hacer, y que esa vacuna bivalente sí sirve para eso, que debemos tenerla monovalente, por supuesto, lo antes posible. Ya, pero yo creo que ayudó a que el mensaje fuera claro, pero no hablamos de lo que en realidad había sido el motivo de la entrevista con Óscar Huarte, que era la crítica que él ha hecho al presupuesto asignado al sector salud para este año. O sea, él dice que para poder cumplir con los compromisos adquiridos en relación a los enormes retrasos que hay en relación a salarios, a reconocimiento de derechos de los trabajadores de casa, a convenios que se habían hecho, es decir, lo que se está haciendo no es aumentar el presupuesto, sino redistribuir el presupuesto. Lo que él dice es, para poder pagar los honorarios se está quitando fondos a otras áreas del sector salud, y eso lo vamos a pagar, según Óscar Huarte. ¿Eso es verdad o no? Mire, ha habido un aumento del presupuesto, claro que no es suficiente, las brechas del sector son enormes y son históricas que hemos heredado, y es cierto, dentro del presupuesto que nosotros teníamos programado para el aumento de sueldo de los trabajadores que se hizo y que fue motivo de huelga, ustedes recordarán, solamente se había asignado 1.100 millones de soles para aumentar y para implementar la nueva escala remunerativa de los profesionales, del personal técnico de salud. Sin embargo, hubieron algunas dificultades porque todos querían un aumento de acuerdo a las actas que se habían firmado muchos años antes y generó un problema que hasta llegó a anunciar una huelga. Entonces, nosotros tuvimos que usar casi 300 millones de otras cosas para poder cumplir con esos acuerdos, porque la huelga estaba prácticamente encima y había mucha presión. Sin embargo, creo que son 300 millones que con una demanda adicional por parte del MEFA podemos solucionarlo. Bien duros son los del MEFA, porque miren lo que dice, lo que explica Ugarte es, dice, hay un recorte de 2.290 millones y de esta cantidad 1.200, o sea, recorte en qué sentido. En números estamos más o menos iguales, el presupuesto con el que se termina es más o menos igual con el presupuesto de apertura, ¿no es cierto? Pero él dice, para poder cumplir con los requerimientos salariales se han hecho ajustes y se han recortado presupuestos en otros sectores. Por ejemplo, él dice, de esta cantidad 1.210 millones se recortan en la subgenérica de bienes, en particular en la partida de suministros médicos, que pasa de 2.535 millones a 1.325 millones, o sea, en la compra de equipamientos y de equipos médicos y medicamentos. O sea, lo que está advirtiendo Oscar Ugarte, que no es un enemigo del ministro ni del gobierno, sino más bien es un hombre, diría yo, cercano, lo que está diciendo, oye, un ratito, estamos haciendo tales recortes, asuntos tan básicos que lo vamos a pagar en algún momento. O sea, con este presupuesto tenemos, según Ugarte, 1.210 millones de soles menos para comprar medicamentos y para equipos médicos. Sí, eso no es tan cierto porque en realidad lo que se ha hecho aquí este año, a diferencia de otros, es el presupuesto que se ha aumentado al sector salud no ha ido exclusivamente al MinSA, como normalmente se espera. Al MinSA solo se ha aumentado cerca de 400 millones, pero son más de 1.100 millones que han ido a las regiones. O sea, va para el sector salud, pero ya directamente al PIA de cada gobierno regional, al presupuesto institucional de apertura, y quizás eso hace que no se vea en su magnitud, pero en todo caso la demanda siempre crece en medicamentos, en insumos, en equipamiento, y nosotros tenemos, obviamente, plan de contingencia para eso. Y hemos tenido conversaciones con el MEP, a pesar que son muy duros, como tú dices, y yo estoy seguro que para el tema de medicamentos y equipamiento nos van a dar la demanda adicional que estamos. Ahora, nosotros hemos, por las características que tiene exitosas, seguimos el pulso de lo que va pasando en el país. Se ha dado una alerta en Lambayeque del primer caso de malaria, confirmó después de mucho tiempo, como 8 o 10 años que no había un caso de malaria, pero lo más serio es el tema del dengue por el incremento de las lluvias. Yo quisiera compartir con usted, ministro, lo que le dijo a Manuel Rosa, Yuri Alegre, que es el gerente regional de salud de Loreto, precisamente sobre este tema, sobre el tema del dengue. No sé si podemos poner al aire, por favor, lo que dijo Yuri Alegre. Adelante, por favor. No estamos con brote de dengue tampoco. No, hay un ascenso, sí, en comparación a los meses anteriores, sobre todo en la zona de San Juan, Belén, Yurimahuas, ¿no? Rápidamente ya un equipo también de la Quereza se está tratando a Yurimahuas por dos razones. Uno, para ver todo el tema este de ascenso y para, de una vez, culminar el plan dengue de lo que significa de este año, ¿no? Estamos con casos más continuos de dengue en Yurimahuas. Hay un brote en Yurimahuas. En Yurimahuas lo que hay es un ascenso, sí, un incremento, está justamente entre la zona roja y la zona epidemia. Bueno, eso es... Nosotros lo hemos hecho bien con el dengue en periodos anteriores, es decir, en Brasil el dengue es una cosa salvaje, pero nosotros hemos logrado hacer una barrera. Sí, el 2023 no nos fue tan bien, digamos, a tener 200 mil casos históricos con respecto a otros años, pero el dengue es un enemigo conocido, que nosotros sabemos cuándo va a llegar, cómo va a llegar y nos corresponde prepararnos, ¿no? Nosotros, desde que ingresamos, trabajamos con los gobiernos regionales, hemos hecho un plan de contingencia desde el Ministerio de Salud y hemos hecho 24 planes regionales, dándoles la asistencia técnica a cada región, porque cada región tiene que tener un plan propio, porque es distinto la presentación. En las zonas donde normalmente hay mayor presencia de estos casos, ahí hemos dado más presupuesto, hemos hecho ya las capacitaciones, no solo al personal, tenemos también efectos de la lluvia, 3 mil brigadas capacitadas, 3 mil brigadistas que están listos para actuar, y hemos dado los recursos, los insumos necesarios para responder. Hasta ahora los brotes que han aparecido, porque aparecieron en Puno, aparecieron en Ancash, en Loreto mismo, en Ica, han sido controlados, porque inmediatamente nuestro equipo ha ido a reforzar el trabajo de las regiones, y estamos en expectativa armada, y estamos trabajando de manera sostenible para que mitiguemos estos efectos. Ministro, estuvo acá en su misma silla, sentada Rosa Gutiérrez, cuando fue ministra, y uno de los temas que le preocupaba era el tema de la infraestructura del sistema de salud. Y uno de los temas era la cantidad de hospitales y centros especializados que estaban bloqueados. Entonces ella, por lo que estaba trabajando, es buscar alguna fórmula que permita que se separe, digamos, se lleve, como se dice, por cuerdas separadas, que los hospitales empiecen a operar, y que todos los asuntos pendientes se resuelvan en la vía que sea necesario. Si hay que cobrarle a alguien, cobrarle, si hay que pagarle a alguien, pagarle, pero que no se detenga la operación de hospitales, que en algunos casos tienen años parados. ¿Qué han estado haciendo ustedes sobre esto? Mira, el año pasado se inició el año con 57 obras paralizadas. La gran mayoría de los hospitales paralizados son hospitales de los gobiernos regionales. Los hospitales que están a cargo de PRONIS se ha hecho una hoja de ruta y ya tenemos en estos momentos, desde el 20 de septiembre, todos los 57 encaminados con una hoja de ruta clara. A los gobiernos regionales les hemos dado la asistencia técnica, el acompañamiento, y estamos en algunos casos ya en la elaboración de expedientes de saldo de obra, en otros casos estamos en la ejecución y esperamos que ya con el reinicio de las obras, en el tiempo que el expediente determine, se culmine. Pero son obras grandes, no se van a hacer en cuatro, cinco, seis meses, por más que ya se haya avanzado algo, por lo menos un año, año y medio para terminar todo. Mientras tanto, como sabemos que se vienen problemas por el efecto del fenómeno del niño, no sólo el dengue, infecciones diarréicas, infecciones respiratorias, termatosis, zika, chikungunya, todas estas enfermedades pueden hacer que, pueden poner en aprietos a nuestro sistema de salud y tenerlo para eso. Pero ahí hay que poner el acelerador y yo creo que, es decir, yo creo sinceramente que la postura de los ministros tendría que ser más agresiva, más agresiva hacia adentro, en el sentido de, a ver, hay 57 hospitales parados, les doy 90 días para que estén operando. ¿Cómo harán? No sé cómo harán, pero si no me lo haces en 90 días mejor te vas, porque no me puedes... O sea, eso es lo que hay que hacer, necesitamos un estado eficiente, ministro. Me encantaría eso, yo soy más ejecutivo que nadie y asumo los riesgos, pero el tema es que hay un marco legal. Y gracias a Dios el ejecutivo, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que el Congreso ya lo aprobó, y eso hay que agradecer al Congreso porque para estas obras penalizadas, un mecanismo de fast track que significa que paralelamente al expediente que se haga se vaya a reiniciar la obra, que eso antes no se podía hacer y si no tenemos el marco legal y nosotros lo hacemos, terminamos con problemas legales. Ahora, el otro es el de la primer nivel de atención. Así es, ese es un gran problema histórico. Pero que es un problema que no termina de resolver. El problema es que con este presupuesto, o sea, te tienes que sentar con Alex Contreras y decirle, oye, Alex, ¿qué crees que con esto va a poder enfrentar los problemas que tenemos? Pero no había un plan sobre eso, esto lo hemos elaborado en este gobierno el año pasado, mira, te cuento. Lo que ha dicho Contraloría, lo que ha dicho Defensoría del Pueblo en sus estudios, no es nada nuevo. Venir a decir que el 94% de los establecimientos de primer nivel están con una capacidad insuficiente a su nivel resolutivo, es algo que nosotros lo hemos dicho siempre y por eso hemos elaborado el Plan 1000. Cuando entré, nosotros dijimos, vamos a tener un plan para fortalecer el primer nivel de atención, centros y puestos de salud, y elaboramos el Plan 1000. Y ya lo tenemos ahora aprobado, ese Plan 1000. Lo hemos trabajado con los gobiernos regionales, mil dos establecimientos han sido priorizados de acuerdo a la gravedad de su infraestructura, de su déficit de equipamiento, y en este año vamos a comenzar a construirlos. La pregunta tuya es válida, ¿con qué plata? Porque no la tenemos presupuestada. Yo he conversado con la presidenta y ella me dice, ministro, termine el plan que se apruebe bien, porque hay que aprobarlo en coordinación y en convenio con los gobiernos regionales, y yo me endeudo, si es necesario vamos a invitar al Banco Mundial. Para donde sea. Este año, yo estoy seguro que la presidenta va a debutarse. Porque además, ministro, es decir, uno no puede tener en el Ministerio de Economía al satánico doctor, no. Vas con los problemas del país y lo único que te dice, no, no hay, no alcanza, no, no, eso no es una respuesta. Están en el Ministerio de Economía para resolver los problemas, no para decirte cómo no los pueden resolver. Ahora, yo tengo una pregunta política, ministro. Es decir, hay un acuerdo entre Alianza para el Progreso y el gobierno de Dina Boluarte, y usted parte de ese acuerdo. Yo no sé por qué les cuesta tanto a los políticos, eso no tiene nada de malo. O sea, ¿cuál es el pecado en que haya entendimientos políticos entre los partidos y las fuerzas políticas o el gobierno, quien fuera, y ponerlo sobre la mesa y decir, vamos a colaborar, queremos que Dina Boluarte se quede hasta el 2026, y parte de esa colaboración es que vamos a aportar cuadro como el ministro César Vázquez? ¿Cuál es el problema con eso? Ya me hubiese gustado que eso hubiese sido así. Aunque parece a todas luces así, a mí me hubiese encantado que fuera así, porque no es malo que haya un acuerdo político como tú bien lo aclaras. O sea, como ese chiste de que camina como pato hace cuapro, no. Pero en el caso mío, se lo juro, y con absoluta transparencia no ha sido así, lamentablemente, lo tengo que decir, muchos y la gran mayoría piensan que mi presencia en el gabinete es parte de un acuerdo político. A mí me invita el premier, yo no conocía a la presidenta, me invita y me hace una entrevista. Previamente habían entrevistado a tres personas más para el mismo cargo, el día que renuncia Rosa Gutiérrez. Y cuando la presidenta escucha mis argumentos, la entrevista, porque fue en presencia de ella, y vio mi currículo, me dijo, tienes experiencia, conoces el sector y tienes manejo político, te necesito. Cuando ella me invita, me dice, bienvenido, ministro, va a juramentar en media hora, porque fue así de rápido cuando, luego de un tabizaje, me habían evaluado seguramente bien a fondo. Y voy, en ese momento le digo, presidenta, yo soy un hombre de partido, usted lo sabe, nunca lo he negado, ¿no? He sido congresista, soy afiliado, he sido dirigente, y yo soy de Alianza para el Progreso. Tengo que comunicar esto al presidente de mi partido y pedirle la licencia por cuestiones. A dos personas quiero llamar, porque cuando ingresas a PCM o a Palacio, siempre te piden el teléfono. Quiero llamar, uno, al presidente de mi partido, para poder informarle que acabo de aceptar este cargo, espero que apoye, y a pedirle el apoyo. Y así fue, presidente, acabo de pasar una entrevista y la presidenta me ha designado, me está dando la confianza para ser ministro, yo ya lo acepté, y como militante de Alianza para el Progreso voy a pedir la licencia, y espero el apoyo político de la bancada. ¿Y la segunda persona? Y la segunda fue mi esposa, que ella se enteró por televisión, porque estaba trabajando, no me contestó el teléfono, estaba haciendo sus pruebas de Papa Nicolau, porque es obstetra, o licenciada obstetricia, y como no me contestó el teléfono, estaba con guantes, terminé enterando por televisión. No ha habido un acuerdo político, tampoco me esfuerzo ni me desespero por querer demostrarlo. Si la gente lo crea, sí, que lo crea. Pero no es malo que hubieran los acuerdos si es que hubiese existido. Ministro, lo que yo pienso es que lo mejor es así hablar, claro, como dice este programa. Yo no quisiera terminar esta entrevista, ministro, dando un mensaje juntos. O sea, invocar a la gente, es decir, tenemos un problema con el crecimiento de casos de COVID. Nuestro principal riesgo es que personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades se contagien, se enfermen gravemente y hasta muera. Ahora, ¿qué hay que hacer para impedir que eso ocurra? Aplicarse la vacuna que hoy tenemos, que es la vacuna bivalente. Número uno, hay que ponerse la vacuna hoy. Así es. Sobre todo personas mayores de 60 años y vulnerables. Y en segundo lugar, chamba del Ministerio de Salud, lo antes posible poner a disposición de la gente la vacuna monovalente. Y tres, usar mascarilla y rescatar como actitud ciudadana los protocolos de protección de seguridad sanitaria. Es decir, evitar las concentraciones, ventilar los ambientes, usar mascarilla cuando uno enfrenta situaciones de riesgo, tiene síntomas, etcétera. Lo que ya sabemos, porque ya sabemos lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Totalmente de acuerdo y aplaudo más bien tu apoyo. Y sobre todo lo demás podemos seguir peleando, ministro. Yo pondría un cuarto puntito nada más a la población. Las vacunas que aparecen con fecha de vencimiento, tienen extensión de vida útil, ha sido aprobado eso por la FDA, por las autoridades de la Unión Europea, medicamentos, ha sido aprobado y es utilizado en todo el mundo. Pueden entrar a Google y busquen la información, extensión de vida útil de las vacunas, no se está poniendo vacunas que no sirvan. Eso quiero decirles para tranquilidad a toda la población, sigamos en este proceso de vacunación. Se ha demostrado que la vacuna protege de 2.000 muertes en promedio en época de pandemia. Hoy todos los tenemos 11 semanalmente. Entonces, no pongamos en duda esto. Hay todo el sustento científico necesario. Venimos trabajando fuerte desde el Ministerio de Salud. Y algo adicional, mi querido Nicolás, que muy poca gente lo sabe, porque a veces lo bueno no se difunde mucho. Para los pacientes con cáncer, este gobierno ofreció el financiamiento de los 57 medicamentos oncológicos que están dentro de nuestra lista de medicamentos esenciales. Sin embargo, además estamos financiando los medicamentos de alto costo. Hace unos días entregamos al INEM, por ejemplo, Ribociclip, un medicamento de alto costo. 15.000 soles mensuales al mes cuesta y se usa para cáncer de mama. Mucha gente que tiene cáncer de mama no tenía dinero para comprar esto. Hoy el CIS les da gratis y eso me ha generado una enorme satisfacción como ministro en representación del gobierno porque he visto emociones fuertes, pacientes que realmente lloran y agradecen a este gobierno que estemos teniéndolos en cuenta y no los dejemos solos en este duro momento que les ha tocado vivir. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos que terminar, nos hemos pasado largamente la hora, pero yo creo que ha valido la pena. Y yo creo que está claro que podemos discrepar, podemos insentir, podemos hasta pelear acá amigablemente, pero yo creo que lo que interesa es poner por delante el interés de la sociedad y darle las respuestas y la información adecuada. Nosotros nos vamos a la pausa, estamos en exitosa. Uy, son 10 y 5 de la mañana, me van a crucificar. Regresamos con más.